No necesito millones Si tú conmigo estás Ven y quédate conmigo Que me perdone la ciencia No creo en la gravedad Tú decidiste romperla Y sobre la salvación No necesito Despite working harder than all my friends' fathers I didn't think he was very smart Somehow when you give You'll be happier Ven y quédate conmigo My father, he always makes us forget about our problems He reminds us about our dreams and hopes But the kids here, they all miss him And he's the only one who can bring us more in their faces On my father's birthday, I would celebrate his life As he would have wanted it I could almost hear him say Being rich is not about how much you have But about how much you can give Manda la lluvia De tu presencia Estoy sediento Mi alma se seca Manda la lluvia De tu presencia Estoy sediento Estoy sediento Mi alma se seca Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Necesito más 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 de ti en mi vida Necesito más, necesito más Necesito más de ti en mi vida Necesito más, necesito más Necesito más de ti en mi vida